Hola chicos, no olviden suscribirse, comentar, dar like y vean Hoy venimos con un abriendo bolsita Y bueno, en esta ocasión vamos a estar abriendo esta que es de cosas de Barbie, accesorios de Barbie Este me vino con una casa de Barbie que compre Venía esta y otra bolsa que acá tengo ya todas las cosas No las he separado, entonces nomás las eche aquí Pero vean, viene un montón de cosas que me salieron de la otra bolsita Así que si quieren ver eso y no han visto el video, los invito a que vean ese Pero si, este vamos a estar abriendo Y vean, este es un radio, esto trae por acá, trae así como que el estéreo Es un estéreo de piso, en los ochentas eran súper populares Según todavía en los noventas todavía alguna gente tenía Pero en los ochentas eran súper populares, era como que era súper cool si tenías unos éstos Entonces Barbie tenía Y viene esto que me parece que esta viene siendo la bocina de este radio Entonces bueno, es así Y viene esto que no estoy segura que es, ahorita vamos a ver si le encontramos algo porque no sé Y viene esta que viene siendo un lavamanos Y viene esto, ay vean que bonito Es un este, para poner los refrescos así, es una tipo hielera Y viene una pizza Y vean, viene esto que es para el gato Que en el otro video también me salió esta gatita Como podrán ver Y creo que este es de esta Porque viene la cosita para limpiar Para que, es como se supone el polvito para el gato Entonces por eso viene así How cute Y viene este que este es un set de Kelly Este sí definitivamente es de Kelly Este sí lo reconozco Igual no sé el año la verdad Pero sé que es de los noventas De cuando estaban las muñequitas Kelly Que las sabía mucho Y este se supone que es un set para que jugaran ellas Y vean, viene la estufita Y viene el lavamanos Y este sí, este es una cocina Pero para las muñecas chiquitas, para las Kelly Para que jugaran ellas Y vienen dos sillitas Y también estos son de Mateo Este es de Mateo 2000 O este también puede ser para las Kelly Ay, qué padre Nos están saliendo cosas para Kelly Y viene otra pizza Y viene un jugo de piña Una lata de piña Viene un belicito Este abre, sí, sí abre Bien Un belicito Wow, esto está muy padre Viene una Vean, ahí me pueden ver Ahí salgo yo Este es una cafetera Viene un refresco Que en el otro video también me salió uno Sólo es el segundo Y viene una mesita de centro Que se tiene que limpiar Pero pues es una mesita de centro Está muy bonita Y vean Viene la camita de Kelly Es la camita original de Kelly Sí, sí abre Originalmente era rosa Como podrán ver aquí Pero bueno, con el tiempo Ya se fue poniendo como naranja Pero sí, esto es para Puedes aquí guardar su ropita Y así Por eso es que abre por un lado Y bueno, viene esto Oh, esto qué bonito Esto es para Se supone para cuando está Barbie Por ejemplo, a la cama acostada O que yo así Pones esto Y se supone que ahí puede comer Es como una mesita para comer Por eso trae aquí Este, como para llevar el desayuno a la cama Vaya 597 Vean, viene una sillita Y esta es de 1997 Eso es una de esas antiguas Y vean, trae estrellitas Wow, esta qué bonita está No sé esta de qué set sea Pero me encanta Esta me sirve Viene la otra bocina Viene una cajita Y son Chicken Nuggets Que padre este Es una cajita de Nuggets Viene una fotografía de Barbie En un marco muy bonito Viene un librito Y es original de Mateo O este En realidad sí es un librito Para Kelly Podría ser Vienen unos libros Viene un té de limonada Un set que es como de comida Como para a lo mejor Para de la escuela Una pizza Un pastel de chocolate Este pastel se ve riquísimo Se me atojó Viene este Que es otra pizza Viene este Que es un Un tocadiscos Una bajarita Viene esto Que no estoy segura Que es Viene Una cazuela Como una charola ¿No? Cazuela como una charola Para llevar cosas Puedes poner así Como por ejemplo Los diferentes platos aquí Y ya los llevan todos Y viene otro Yo creo que estos Sí creo que son Como para la escuela Porque vean Viene otro Como para Tommy y Kelly Pueden tener su lonche En la escuela Y vean Viene otra fotografía De Barbie Y viene una cunita Y esta es también De Mateo Esta es del mismo Set que este Es una cunita Yo creo que para Para que Kelly juegue a las muñecas Es una cunita Para su muñeca Yo creo Porque es un juguete Y viene esta Que es otro pastel Que también se ve Muy rico Y viene otra pizza Y viene esto Que es para poner La pizza Vean que padre Viene la cacerola Para la pizza Very cool Y viene un jugo De manzana Viene un platito Viene otra pizza Viene otro radio Es igual a este Pero le falta el disco No se si nos va a salir El disco Viene un plato Viene un directorio Telefónico Vean eso Yo creo que mucha gente Ya en este tiempo Ya no los usa Los directorios telefónicos Pero en aquel tiempo Se usaban mucho Todavía existen Si Pero no mucha gente Los usa Porque ahora ya todos Tenemos internet Pero vean Las páginas amarillas Son para que busquen Así Si necesitan En aquel tiempo Necesitamos buscar Número de teléfono Y buscábamos Ahí Tienen unos chullos Que viene siendo un cereal Otro jugo de manzana Tiene un pan Que de este Tengo Me parece uno igualito Plato Me encantan esos platos Viene un champú Vean Viene este Que viene siendo Como para poner en la puerta Es como una corona navideña Y trae así Y aquí se puede colgar Lechugas Romain lettuce Vamos a poner aquí los platos Una ¿Cómo se llama esta? Para los huevos Una palita Viene este Que es como un rastrillo Para las hojas Pero en chiquito Este podría ser como para los niños Para que jueguen Porque Está muy chiquito para Barbie Viene esto Que es como una fotografía de Barbie Este podría ser un cuadro Podría funcionar como si fuera una revista Viene un chile morrón Que en el otro video Si lo vieron ya Me salió otro Dice este Que es Lucky Fruit Juice Este es un jugo Viene esto Vean Un servilletero Dice Tissues Pero claro Las servilletas son Son en rojas Le hubiera puesto blancas Viene una sandía Una rebanada de sandía Muy grande Muy grande para Barbie Pero bueno pues las sandías son grandes Verdad Unos panes Unos panes Tiene también Un cake Y una botellita como de crema Viene un chile morrón suelto Este viene suelto Porque como verás Viene este Que viene siendo como un librito A lo mejor también por la escuela O un diario No sé si será Este libro o diario Pero bueno Leche en polvo Ah no no es leche en polvo Porque dice leche fresca Entonces bueno Nada más que viene en caja Unas pizzas Y con unos Este Breadsticks Tanos Una fotografía de Ken Que me parece que me había salido Hace muchísimo Me había salido una de esas Unos binoculares Y en una rebanada de pizza Vean eso Vienen un montón de cartas Y postales Vean este Es como una televisión chiquita Un juego chiquito Vean y se mueve How cute Es como de holograma Entonces se mueve Este puede ser como si fuera Un juego Que viene siendo que Para limpiar a los bebés O para Lavar las vasijas No sé O para bañarse Una esponjita Vienen unos huevos Viene un refresco Vean Que rico Viene un pastel Vamos a ponerlo en un plato Viene un muñequito No se puede ser Para que juegue Kelly Vienen unas papas Viene otra pizza Viene un brócoli Está más oscuro Y vienen unos Chuckle Biscuits O unas como galletas Tipo Biscuites de chocolate Dice ahí Podría ser como galletas De chocolate Viene la caja de la pizza Ay que bonito Ok se las voy a En estos que van a ir Les digo que este es el set de pizza Que padre Entonces te lo abres Y vean Ahí cabe la pizza Entonces este tengo que Yo creo que le voy a poner cinta O algo Para que no se desdoble Porque vean Ni siquiera se mantiene Y todos son iguales A este que les había mostrado Viene una tapita Viene un sartén De estos mismos Del mismo set Viene otra fotografía De Barbie Esos me encantan Esos creo que los voy a hacer Los voy a convertir en revistas Viene otra de estas O vienen dos Venían dos y dos Comida para pájaro Vean Barbie puede tener Un pájaro de mascota O a lo mejor la tía la Amelie Puede tener un pájaro de mascota No sé ¿Quién? ¿Quién creen ustedes? Viene una cazuelita con pan Vienen unas uvas Uvas rojas No sé Parecen uvas Pero son rojas Pongamos ahí Viene esta Que es como para la carne Para la carne asada Vean Vienen unos biberones De dos colores Y vienen dos chupones Oh my gosh Que bonitos Estos son de las Kelly's Estos si los reconozco Son originales de Barbie Para las Kelly's Inclusive esos trozos Ah vean Acá no salió el disco Vamos a ponérselo Si vean Es el disco de aquí Viene también Una cacerolita Viene otra pizza Vamos a ponerla Ok vean Ya le encontré Lo que es Esta Si venían todos los pedaz Por eso me salían más y más Esta la forma es así Se supone que es esta pizza Y luego bueno Se supone que esta la vas a cortar Y se convierte en esta Y vienen lo que son las Estas Que son para esto Y se supone que con esto Cortas la pizza A rebanadas Que es el cortador de pizza Y luego viene la palita Y ya con la palita Pues sirves la pizza Ven Que bonito Esta es Esta es Es el set Completo Ah que padre Si no salió completo Si vienen aquí Los otros pedazos Que nos faltaban Este Las herramientas Para la pizza Si viene todo el set Este que padre Y bueno Vienen unas galletas De animalitos Que estas Creo que tengo unas Que me salieron hace mucho Y me encantan Son de mi comida Es una Dice cream soda O es como una lata grande De De refresco O de crema Y luego viene Viene esto Que esto si no estoy segura Que es Es así Ok Y luego viene esto Que puede ser así Como para los bebés Vean A lo mejor son como las toallitas Y aquí le pones Alguna Este papelito Toallita De la misma manera Que este Se puede poner la toallita Ahí Y se supone que son los wipeys Vean Y bueno Vienen este Variedad de vasitos De diferentes colores Viene un jugo De piña Jugo de piña Para la niña ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién se acuerda de eso? Celular De antes Celular de Barbie De antes Viene Este que viene siendo El talco Para el bebé Vean Este y este Como verán Traen los mismos Corazoncitos O estos son del mismo set Así Estas son las toallitas Y este viene siendo Como la El talco Y este me parece Que es del mismo set También Y vean Es un platito así Con divisiones Este que es un cassette Vean eso Viene un cassette Vienen unas pesas Vean Para que Barbie Haga ejercicio Viene una latita De refresco Viene un spray Para el cabello Hairspray Vienen unas cucharas Vean Viene esta Con un piquito acá Y viene esta Así a lo largo Son diferentes Cucharitas Una botellita Como de Que será de agua De refresco Viene Otro chile morrón Viene una ranita Y vean Viene otro cassette Vean Viene Un VHS Wow Eso está muy padre Viene un tipo Platito Un teléfono Un reloj Wow Está increíble Todo lo que me salió En esta ocasión También Otra tapita Es la de esto A lo mejor es de aquí Ah si Es una tapita Que padre Y en el otro video Me había salido esta Que me acabo de dar cuenta Es la de aquí Platitos Son Y tacitas Vean Vienen unas tacitas Vienen platitos Y vienen platos Todos son del mismo set Este Viene un refresco Y vean Trae su popote Vean Vienen unas papas Que estas papas Vienen siendo De este mismo De los nuggets Aunque bueno No vi las papas Vienen el puro Este No se si vengan aquí Ah si Ya las vi Ya las vi Ya las vi Ok Ahí está Esto se sale Vean Pero si Entonces Estos son los nuggets Y este son las papas Que padre Y bueno Viene este Que viene siendo Un Como un banana split Y viene este Que es un shampoo Que viene siendo De los mismos sets Que este El spray Para el cabello Viene un perfume Viene otro teléfono Pero en amarillo Con cita Que puede ser A lo mejor Para Kelly Vean Otro refresco Viene una cremita Vean Viene una fotografía De Barbie Se supone Que es una Polaroid Porque si vieron Venía la cámara No me recuerdo Donde está la cámara Pero si venía una cámara Y pues esta Es lo que viene siendo Creo que a lo mejor Fue en el otro video Porque me la veo No sé No sé No la veo Pero si vean Viene una fotografía Se supone Que esta es la fotografía Que sale de la cámara O sea cuando la toman Wow Me encantó esa Y viene esto Que es como una mesita Y esta también Es de Mattel Esta también es de Barbie Pero Es una Para que jueguen Los niños la voy a ver Porque está chiquitita Viene un Como un little brush Un cepillito Viene una pizza pequeña Viene una crema Que creo que va con este mismo Con este set Que viene este Que viene siendo Del mismo set Ese de champú No es que ya está doblado Pero si ese es Del mismo set Una copita Así bueno Entonces vean Viene este Que si lo acordé Me había salido A veces rosa Y bueno Me acaba de salir Este azul Creo que esto Viene siendo Como el mismo set De la escuela Para cuando los niños Van a comer Creo que estos son Los libritos No sé si Viene el set ese Pero es uno En amarillo Entonces vienen Dos rosas Y uno amarillo Viene una Tacita Un platito Viene este Que es un Hirsch Grace O este viene siendo También así como Que de este set Un tomate Siendo del mismo set Este Les muestro Creo que este set Es de Happy Family Porque me salió La puna Y creo que puede ser Que sea de este Pero no estoy segura No estoy segura A lo mejor está igual Pero si Vean viene este set Bien Un champú Para niños Vean L'Oreal Kids How cute Pero si es un champú Para los niños Y ahí dice Que es para los niños También esta Que viene siendo Otro Otra de estas O bien en tres Una pasta dental Unos raisins Son unas pasas Yo me acuerdo Otro celular Eso viene en dos celulares Viene un Un pan Que bonito este pan Me gusta este pan De Barbie Como tipo fotografía Viene un jugo Es nada más Como una fotografía Pero este sirve Para hacer una tiendita Se puede poner Este Que es también Este Que sirve para eso Vean Es nomás una imagen Así Viene Otro dólar Viene una cazolita Viene un cuchillo Viene también Un biberón Para los bebés Yo tengo uno de estos Pero es en roja Y vean esto Que bonito Es una tacita Para que tome el bebé Vean trae una sonrisa Para comprar Para los Kelly's Porque vean Es como un vasito De bebé Ay este me encantó Tienen dos cajitas Estas no sé para qué son Pero pues igual Sirven para poner cosas A ver Se puede meter así O sirve para hacer Como si fuera un regalo Vean O para recordar No sé No sé Pero vean Esta sirve para algo Porque es una como cajita Pero vean Este Como este Y vean Esta es como la cucharita Sí So este es el mismo set Que esto creo Y acá How cute Es para darle a comer al bebé Y vean Vienen tenedores y cucharas Estos son como un poquito Más grandes que estos Si alcanzan a ver Estas cucharas Están súper chiquitas Y los tenedores Están más chiquitas Y son como más Como para adultos Y es como que Para más chiquitas Y viene esta Que está súper chiquita Es como que La más pequeñita De todas Pero sí Son cucharas Y tenedores Y viene otra Otra botellita De estas Viene un hot dog Vean Vienen unos waffles Me gustan Y viene una tacita Esta creo que nos había salido Otra ya Pero no la veo Es que ya hay muchas cosas Ya no veo Donde está nada Tengo que organizar Esto muy bien Y bueno Viene una toallita Y viene Ah es un teléfono A ver ¿Podría ir este aquí? No sé Creo que sí Creo que sí Pero bueno Viene esta Es una parte de teléfono No sé si se la hará De ese Pero creo que sí ¿Y qué más viene? Vienen una carne Estos Que creo que es Para cortar este pan Y luego viene este Para servir así Como un pico aquí No viene esta La cuchara grande Para cocinar La pala Viene un peine Viene otra copa Y viene otro peine Y eso ya es todo Y ya se acabó Y ya se acabó la bolsita Y bueno Pues qué les pareció Ahora sí nos salieron Muchísimas Muchísimas Cosas En esta ocasión Yo creo que mi favorito Fue esta galleta Me encantó esta galleta Me encantó también Esto Las waffles Se me hicieron muy padres Porque son como muy reales Y pues Ay es que vienen tantas cosas Me encantó la pizza Cómo se puede cortar Y así como que Como si fuera Realmente Y servir los pedazos Todo eso me gustó mucho Y me gustó mucho esto Y esta Creo que esta Esta me encantó Pero sí Es que hay muchas cosas Muy bonitas de que escoger Pero Estas fueron de mis cosas favoritas También otra cosa Que me gustó mucho De mueblecitos Me encantó este Se me hizo muy padre Este El mueblecito Este para que juegue La muñequita La que se me hace muy lindo Pero bueno Déjenme saber ustedes Cual fue su favorito A mi la verdad Me encantó todo En esta ocasión Fueron demasiadas cosas Y todas muy lindas Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Chau Chau Chau